La Plaza de la Legión sirvió de punto de encuentro de la tercera jornada solidaria del Grupo Ciclista de la Algarvía. La intención era que los miembros del club se juntaran, pasaran un buen rato juntos y llevaran comida para ayudar a Cáritas Parroquial. Esta iniciativa surgió con la anterior directiva de la Algarvía y la nueva la ha mantenido. Esta iniciativa nace hace ya tres años, desde la antigua directiva, que era el presidente Francisco Conejo. La iniciativa nace mayormente por ayudar a los más necesitados en estas fechas tan señaladas y a la misma vez hacer un poco crecer lo que es el ciclismo aquí en Alaurín el Grande. Cáritas Parroquial de Alaurín el Grande ofrece ayuda a los más necesitados durante todo el año. Sin embargo, es en esta época cuando su labor se hace más valiosa, si cabe. Nosotros durante el año entero llevamos esta misión que es dar ayuda a todas estas personas que lo necesitan y todos los martes se encuentran en nuestra acogida acompañando a estos usuarios un grupo de Cáritas para realizar esta labor. Esta jornada solidaria terminó con un recorrido por la sierra por parte de los ciclistas. Una gran oportunidad para que tuvieran la última salida del año juntos. Porque tenemos una pequeña ruta organizada, tenemos dos rutas, uno para los más pequeños y otro para los más grandes. Damos una vuelta por toda la sierra y nos sirve para eso, para disfrutar de un día todos juntos en familia. Así que el domingo no pudo estar mejor aprovechado para el grupo ciclista de Algarvía, con esta actividad que mezcló deporte, solidaridad y convivencia.